¡Bravo! ¡Bravo! Una mujer se ha perdido Con ese delirio y en polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila Y promete de caldos oscuros Veo un perro ladrando a la luna Con otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me llora Veo más, veo que se perdió Una mujer innombrable Huye como una gaviota Y yo rápido se con mis botas Plasfemo una nota y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar su canción La cobardía es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llegan a amores Ni a historias se quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar Ni el mejor orador conjugar Una mujer con sombrero Con un cuadro del viejo chagal Corrompiéndose al centro del miedo Pero yo que no soy bueno Me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Creen que no digo todo Que me juega la vida, porque no te conocen ni te sienten Te doy una canción y algún discurso sobre mi derecho a hablar Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de Macal Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla Como doy el amor